Dios les bendiga, una alabanza al Señor, gloria a Dios, cuantos están alegres en esta tarde, amén a ver los que estamos contentos démosle al Señor, gloria al Señor, amén bueno un saludo muy especial para todos ustedes, la iglesia del Señor en el nombre del Señor Jesús para el pastor de este lugar, su esposa, yo le bendiga, sus hijos, hijos, Antonio y su familia bueno, muy contenta de estar aquí en este lugar, muchas gracias por recibirme en este lugar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí, amén y he venido pues con el propósito de servirle al Señor, de bendecir su nombre por medio de la alabanza por medio de lo que Él nos ha regalado, amén sí, como decía el hermano Anthony, bueno, venimos, vengo de Cali, Colombia mis compañeros llegan esta semana, si Dios lo permite entonces, para estar en la convención, conocer, es primera vez que estamos por acá y estamos muy contentos, muy gozosos de estar aquí en este país, amén y bueno, para compartir alabanzas al Señor y gracias a Dios porque Él nos ha permitido pues, nos ha dado este ministerio y nos ha permitido pues componer canciones como Celebremos, delante de tu presencia, la fortaleza de mi vida, aquí está el poderoso y oírlas en otros países, en otras ciudades, eso es de gran gozo para nosotros nosotros no nos imaginamos que iba a llegar pues, tan lejos amén, pero el Señor es muy grande, amén Él es bueno, aleluya y para siempre son sus misericordias hay una canción que me gusta mucho de una de las producciones nuevas que sacamos hace poquito hace como unos tres mesesitos habla de que el Señor es todopoderoso, amén y Él está aquí, su presencia se siente aquí, amén ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? Amén Yo le invito a que adore al Señor mientras yo canto esta canción, amén Cierra tus ojos en este lugar y eleva el pensamiento a las alturas y por la fe toca a Jesús mas para eso es preciso romper la multitud tu sanidad hoy sucederá cuánto tiempo has esperado no te detengas con solo un toque Él puede curar el destino de tu vida y tu historia Jesús el Hijo de David está pasando aquí con solo el borde de su manto te puede curar pues hay virtud y hay un son toca ahora, extiende tu mano el todopoderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí rompe la multitud y tócale ahora virtud ensambla el todopoderoso está aquí su presencia ya se siente aquí extiende tu mano y tócale ahora Él te puede curar Él está aquí para sanarte, para curarte, amén un cierto día una mujer ya no tenía esperanza ella lloraba oyó hablar del nombre de Jesús ese nombre poderoso que curaba la esperanza a ella volvió mas para esa hora allí Jesús pasaba Jesús el Hijo de David está pasando aquí ella avanzó le tocó y fue curada Jesús el Hijo de David está pasando aquí con solo el borde de su manto te puede curar pues hay virtud y hay un son toca ahora, extiende tu mano el todopoderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí rompe la multitud y tócale ahora virtud ensambla el todopoderoso está aquí su presencia ya se siente aquí extiende tu mano y tócale ahora Él te puede curar Él te puede curar el todopoderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí rompe la multitud y tócale ahora virtud ensambla el todopoderoso está aquí el todopoderoso está aquí su presencia ya se siente aquí extiende tu mano y tócale ahora Él te puede curar Él te puede curar el todopoderoso está aquí amén cuantos pueden sentir su presencia porque no le aplaudes al todopoderoso aleluya gracias a todos y a todos nos vemos en los días